Y dice... ¡Vámonos! A ver una Juana, la cubana que venga a bailar para acá ¡Vámonos! A ver... ¡Ada! ¡Ada, Juana, Juana, sí! ¡Mira! Háganle una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No pasen hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete, negra, que esto se escande en la pura Porque bailando te ores reina donde quiera Pon esa gracia con que mueves tus caderas ¡No! ¡Pero qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Sí que tiene sabor! Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedas a las seis de la mañana Baila como Juana la cubana ¡Ujuy! ¡No, hombre! ¡Quién tiene un saoco! ¡Qué bueno! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y si tú la ves! ¡No, hombre! ¡Aprenda a bailar! Háganle una rueda Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No pasen hasta sudar Baila este ritmo con la pura sagrosura Muévete negra que se osisca de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueven sus caderas Y vuelve Y vuelve la Juana Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana ¡Aquí! ¡Oh! Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana ¡Eh, hey! Malos arriba aplaudiendo fuerte, vamos Esto se va, se va la Juana Baila como Juana la cubana ¡Eh, hey! ¡Eh, hey! ¡Eh, hey! ¡Eh, hey! ¡Sí, sí! ¡Ánimo, mucho ánimo! ¡Eh, eh, eh! Encerrado en mi alcoba pienso en ti, jugo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo en medio del silencio, triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento, solo existen tus besos, soy el esclavo de tu amor Ay amor si está tuya mi vida, porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser en eso, mi razón, mi razón, en eso mi razón de ser Cuando te vi pasar, me hiciste recordar Un hermoso sueño, de una mujer especial, que existía nada más En mi imaginación, en mi lindo sueño, y en mi corazón Ay amor, como diste en mi corazón, tanto amor, que te da es tu humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi alma está vacía sin tu amor Todo el mundo ¡Ajai! ¡Anda! Sí, qué rico, qué rico, vámonos ¡Échale pillo! Estamos en un lugar prohibido Busca de experimentar Donde haces el pecado del amor, el tiempo que nos hace esperar Te miro, y me miras amor Te pregunto qué piensas, y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo, mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo, yo sembrando hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti He soñado tanto aquí, que me imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Baila suavecito, pelusa Vete, está mirando ya Mira, mira, mira como baila la pelusa Vete, está mirando ya Rico, 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 rico la pelusa Vete, está mirando ya Mira como baila mi chata Vete, está mirando ya Después de tanto tiempo de haberte conocido Ay, mira, esa linda yo te quiero proponer Porque hasta este momento siempre he sido tu amigo Pero lo que yo quiero es que seas mi mujer Como tú quieras El matrimonio Si por la iglesia o por lo civil Como tú quieras El matrimonio Si por la iglesia o por lo civil Dale Entonces vamos a dedicar a todos mis amigos los gorditos Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilo ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en trescientos Que tanto loco casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Si ¿Quieres que te guise un chicharón Un pedazo de jamón O prefieres pollo grito que gordito? Como el sabroso chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso carillito Que lo que te pasa corazón Siempre ha sido un comelón Que te me pone tu maño mi gordito No, muchas gracias perdonó Me contoro y me frenó Que me fague el cinturón Y es que me sube el colesterol Mi amorcito Sube el colesterol Y es que me sube el colesterol Mamacita Sube el colesterol Porque me sube el colesterol Mi chaparrita Sube el colesterol Y es que me sube el colesterol Mi puchunguita Sube el colesterol Ayer la vi, entre las flores más bellas del jardín Implorando un perdón, implorando no vivir Le pregunté, ¿por qué pensaba así? Con lágrimas me respondió así He pecado, he traicionado La confianza que mis padres me habían dado He pecado, he traicionado La confianza que mis padres me habían dado Pero niña ya no llores, por favor ya no llores La, 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 la Pero niña ya no llores, por favor ya no llores La, 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 la ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear La del pollo colorado La del pollo colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del pollo colorado No me importa que me digas que te vas Tú piensame es que ya no me importas más Vente y no digas adiós Es mejor para los dos Tú escogiste tu destino Vente y no digas adiós Es mejor para los dos Cada quien por su camino Y si te vas ven leyendo No esperes verme llorando Vente que al fin nada pierdo Más bien que salgo ganando Ya no me importa Que no vuelvas nunca más No quiero verte Me voy con otra Mejor que ya no regreses más Que tengas suerte Baila Baila Bábelo, bábelo Vente que yo Fue tu culpa que lo nuestro terminó El amor que yo te tuve se acabó Vente y no digas adiós Es mejor para los dos Tú escogiste tu destino Vente y no digas adiós Es mejor para los dos Cada quien por su camino Y si te vas ven leyendo No esperes verme llorando Vente que al fin nada pierdo Más bien que salgo ganando Así que sí Ya no me importa Que no vuelvas nunca más No quiero verte Me voy con otra Que tengas suerte Que te vas, que te vas, que te vas, que te vas Ya no me importa Que no vuelvas nunca más No quiero verte Me voy con otra Porque ya no regreses más Que tengas suerte Que te vas, que te vas, que te vas Ya no me importa Que no vuelvas nunca más No quiero verte Me voy con otra Porque ya no regreses más Que tengas suerte ¡Échale! 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 Hágalo una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete, negra, que eso sí es candela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas ¡Échale! Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana ¡Échale! Háganle una rueda Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esos ciscan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas ¡Échale! Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana 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 Me buscan una excusa, quieren hacer papel como de intrusa Pero nadie nos separará, te quiero mamacita más y más Oye mi nena yo no soy un demente, suena bonito que el tinto clemente Cuando cae la noche todos me esperan, levanta la mano si tu ves a la novela Es la chica de los ojos cafés, es la chica de los ojos cafés Es la chica de los ojos cafés, es la chica de los ojos cafés 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 Es la chica de los abas 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 cafés La banda seguía tocando y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba y no podía bailar bien La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal Por mí no hay ningún problema, mejor me voy a aceptar La suerte que a veces tengo, esa noche me falló Y por causa de ese chico la morena se me agritó Y por causa de ese chico la morena se me agritó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió ¡Mira! El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió ¡Mira! ¡Mira! Y los Flamers Están, ahora sí que estrenando No es nuevo Ya es viejo vocalista Fue uno de los también integrantes de los Flamers en el pasado Pero que parece ser que Tuvo algún problema estomacal Y despertó de los Flamers Pero ya está de nueva cuenta aquí El gran Javier Bienvenido Gracias, yo, antes de continuar Pues muchas felicidades a tu programa A ti y a toda la producción Un abrazo muy fuerte a todos los que hacemos los Flamers Y que sigas cumpliendo muchos años más Roberto, ¿dónde anda? Fue a... Sí, a la Ciudad de México Efectivamente A entregar la cinta del nuevo LP Que ya grabamos todos juntos otra vez Aquí está Javier Durán ¡Y los Flamers! Háganle una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer asasuner Baila cerito con la pura esa rostura Mueve de negra que sucio es gente en la pura Porque bailando te reina donde quieras Por esa gracia con quemo en sus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como un jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás Solo con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo de ti es como ver igual que Juana Baila como Juana la cubana Siguiendo bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana ¿Y qué pasó con esas manos? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Plambino! ¡Bueno! ¡Háganle una rueda, Juana! Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a ser asesinar Baila como Juana la cubana Mueve de negra que sucio es gente en la pura Porque bailando te reina donde quiera Por esa gracia con quemo en sus caderas Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente se arrosa como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo de ti es como ver igual que Juana Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente se arrosa como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo de ti es como ver igual que Juana Baila como Juana la cubana Y viendo bailar a Juana me quedo sin las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Y ahora sí nos dejamos con los flames Y esto que dice Para Irene Galas Sandra Luz Sánchez César Sánchez David Lavalle Sonia Lavalle De Playa Vicente, Veracruz Y también para Coatepec, Veracruz en especial A la familia García Salazar Y de parte de las Mini Flamers Un saludo para los flamers Gracias Esto es Atoll de Lote Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Estamos muy contentos y alegres Baila como Juana la cubana Pasamos toda la noche Moviendo El rico batón de Lote Es un baile muy gracioso Está hecho popular Solamente son tres pasos Y los vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito Dos, agarrando la paleta Y tres, baila como Juana la cubana Moviendo la copena Todos los tiempos de la noche Moviendo la copena Moviendo la copena Moviendo la copena Moviendo la copena Todo el tiempo de la noche ¡Gózala por Jermita! ¡Gañando! ¡Cungarengue, cungarengue! Estamos muy contentos y alegres Bailando, pasamos toda la noche Moviendo el ritmo alto del delote El baile es muy gracioso, es hecho popular Solamente son tres pasos y los vamos a explicar 1. Todo mundo agachadito 2. Agarrando la paleta Y 3. Moviendo la ponte noche Moviendo la ponte noche Moviendo la ponte noche Todo el rito de la noche Moviendo la ponte noche Moviendo la ponte noche Todos el rito de la noche El aplauso, el aplauso Gracias, muchas gracias Muchas gracias a los Flames por esta intervención musical que han tenido este día Gracias, muchas gracias